Música Vamos a partir entonces A ver, lo primero, así como a nivel de introducción Hay un montón de técnicas Que yo me he dado cuenta, por ejemplo Aquí en el medio local, así en el medio nacional Que la gente no las aplica Por ejemplo, es raro ver que un maquetista le ponga harto A la técnica, a la que pelo No se atrena a ponerla en los aviones De repente en los tanques Y lo otro que también deja muy de lado Esto El pincel, el pincel para mí es fundamental Si yo sin pincel Mira, puedo quedarme sin aerógrafo Y hacerme una maqueta igual Pero sin pincel no puedo Y yo me he dado cuenta de pronto que Que mucha gente le deja toda la pega al aerógrafo Entonces hacen esos pre-sombreados Que está bien Está súper bien Pero a veces me he dado cuenta Que de repente cuando ponen los colores Después finalmente encima El pre-sombreado se va como en un 95% O sea, tampoco le tienen fe a eso Y al final lo terminan como tapando después también En su mayoría Y no hacen mucho trabajo Por la pintura base Entonces al final la maqueta queda Me da forma Sobre todo cuando es colores planos De hecho la gente dice Que lata pintar un avión color plano Es como el típico Sherman Que tiene el color plano Nadie lo quiere armar Por eso de repente hay más afición Por los carros alemanes Porque el colorío El camuflaje Y los carros americanos Puro verde color plano Entonces de repente dicen Que es difícil sacar Lo monocromático De un color plano Darle como vía Difícil Y por eso llama tanto la atención Cuando un maquetista Si lo hace y le queda bien Bueno Es imposible que uno le pueda sacar Partido a colores planos Si es que uno no se mete con pincel Si es que uno no se mete con decolorar Imaginarse que los colores Han estado al sol Al intemperie Y ir transgrediendo Y atreverse a hacer un poco eso Y no que el resultado final sea esto Esto a lo mejor Para muchas personas Ya es un resultado Más o menos aceptable Porque está pintado A la aerógrafo De manera pareja Le hice aquí la técnica Del desconchón y todo Y que es lo que haría Normalmente la gente Que le hacen un paneliado Y lo dejan ahí Yo esto encuentro Que no tiene ningún Brillo Por decirlo de alguna manera No tiene ningún No tiene ningún Atractivo visual Es llegar a esto Y sencillamente Lo parmice Poner las calcas Hay gente que de repente dice No yo hago Trabajo más Pero siempre cuando Las escalas sean mayores Se puede hacer En escalas chicas También De hecho a mi me gusta Mucho la escala 1.72 Y no hay ninguna cosa Que yo no pueda hacer En la escala 1.48 Que no la pueda hacer acá Se puede Se puede De repente Hay una excusa Que dice No para 1.72 Está bien No O sea Se puede hacer Incluso en escalas Mucho más chicas Yo he armado 144 Y aplico las mismas técnicas Ahora Yo sé que dentro De los que están ustedes Hay gente que arma tanques Que arma Que se Y lleva sci-fi Y todo Las técnicas son las mismas O sea Todo lo que yo voy a explicar acá Se puede hacer En un sci-fi Se puede hacer En una nave Star Wars Se puede llevar A un tanque De hecho Yo no sé Si se han dado cuenta Que de pronto En todos estos libros Revistas que hay Donde muestran Paso a paso Que se yo Hay muchas cosas Que como que no aparecen En los paso a paso De la fotografía Y es por ejemplo Que trabajan mucho Con el pincel Y mucho De lo que yo voy a explicar ahora Pero no aparecen Ahí ¿Y por qué no aparecen ahí? Porque Las revistas Ya está bien Están orientadas A vender A vender los productos Entonces le dan énfasis Al producto mismo Pero no necesariamente A todos los trucos Que tienen modelistas Sino que A las virtudes De los productos Que se están vendiendo En el fondo Por eso las revistas Hoy día son temáticas Vamos a hablar de Camuflaje invernal O vamos a hablar de Que se yo De barro y todo Y en el fondo Es publicidad Para los productos Y está bien Porque uno aprende a usarlas Yo no lo estoy criticando Yo he aprendido un montón Con eso Pero hay un montón De etapas Que uno no las ve Y después uno ve El resultado final Y le dice ¿Pero cómo? ¿Y eso? ¿Y cómo logró esto? ¿Y cómo logró esto? Porque eso ya Como digo Son los truquillos De los maquetistas Que no necesariamente Ponen toda la carne Arriba de la parrilla Por decirlo Yo traje esta maqueta acá Porque en el fondo Lo que quiero explicar Es lo siguiente Esta maqueta Más allá de la En este lado Se ve este lado Acá lo único que hice Fue aplicar el color plano Y hacer la técnica Del desconchón Con la técnica De la laca de pelo Pero este lado Realmente es el que está terminado Y si ustedes Se pueden dar cuenta Hay una diferencia Bastante grande Se aprecia ¿No? Ahí 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 Bueno Tengo que mostrar El otro lado Voy a verlo al lado Acá Ya Aquí sencillamente está el color plano Que es lo que Como contaba A lo mejor Un montón de maquetistas Llegarían hasta ahí Y a lo más Le hacen un paneleado Y pum Yo encuentro Yo encuentro que entre Eso que está ahí Y esto que está acá Hay una A ver Vamos a sacarle El brillo Ahí Hay una diferencia Bastante grande En todos esos Pliegues Y en todos esos detalles Que nos regala el plástico Con verdes De diferentes tonos ¿Se alcanzan a apreciar o no? Sí Y también está envejecido Envejecido el aluminio Se puede saturar un poco Más los colores Pero voy a bajar un poquito El brillo Es lo que puedo hacer Sí Es muy brilloso Ahí Ahí se nota nada ¿O no? Sí Sí Perdón Pero me interesa más Que se vea aquí bien Porque después Yo lo voy a subir Entonces acá La tele igual la satura Un poquitito Pero después Esto va a estar En HDW ¿Tienes el control? ¿Le ponemos contraste? No tengo el control Está con Circula Pero ahí Dice Bueno Esto es Netamente un trabajo Pincel Bueno En realidad Yo creo que también Se pueden acercar Y verlo O se los paso Yo cuando llego A esta instancia Esta pintura Es casi Para mí Parte del armado Es como lo básico Y de aquí en adelante Yo Cuando yo ya llego A esta instancia Digo ya Ya me di la lata De armar Que no me gusta mucho A mí me gusta más pintar Y cuando ya tengo Los colores base Y ya Que se yo Pinté los emblemas Y todo Aquí viene la parte Entretenida Que es la parte Que más me gusta Que es un trabajo Que aparte de aquí En adelante Que es De colorar Ocupando todas Las líneas Y todos los paneles Que me regalen Plástico ¿Panel por panel? Depende Si yo Buena pregunta Porque si yo Hago todo el avión Así Voy a generar Mucho ruido En cambio Yo voy a seleccionar En qué partes Voy a colocar Ese trabajo Y no lo voy a poner En todas partes ¿A dónde podría llegar Más detrás? Por ejemplo Y lo que estábamos Comentando antes Que es lo mismo El criterio Cuando yo Hago la técnica Del desconche Pero no lo voy a hacer En todo el avión Porque no va a quedar Creíble ¿Te fijas? Y si estoy haciendo Desconchones Con pincel Tampoco le voy a poner Desconchones A todo el avión Porque tampoco Tampoco va a quedar Creíble Si ustedes se fijan Acá solamente De coloré En este sector Que está acá Pero aquí ya Prácticamente Es muy poco Lo que hay Y repito Más o menos Lo mismo Porque si se fijan En el fuselaje Acá hay mucho trabajo De coloración Pero si se fijan Ya en el sector Del empenaje Del avión Ya no hay casi nada Ahí ya me permito Dejar Para poder generar También un contraste Que esto se nota Mucho más Cuando hay zonas Que están limpias Versus zonas Que están tratadas Ahí luce mucho más Si yo tratara Todo el avión Así completo Que haga un ruido Visual Que al final No le doy importancia Al área Que yo le quiero dar Tengo que poner Algo feo Al lado de algo bonito Para que lo bonito Sería mucho más atractivo Si todo estuviera así Aunque no lo parezca Pasaría mucho más Desapercibido Que si yo Coloco ese contraste De las dos cosas Bueno Vamos a ir Esta clase En dos Vamos a Voy a enseñar Cómo hacer Esta Desconchón A explicar Que no se puede hacer Con todas las pinturas Del mismo modo Y ahí les voy a explicar Por qué Lo vamos a hacer En esta En esta ala Que está aquí Y esta otra Que ya está pintada Vamos a hacer Este efecto De coloración Con pincel Y con pintura Con una paleta Esta ala Esta ala Como lo estaba Explicando Hace un rato Atrás No tiene nada Le apliqué Color Chrome Que para mi De manera Es el mejor Color aluminio Que hay Para aviones Aunque se llame Chrome La tiré Sin exprimantes ¿Es silver? Es Es Chrome ¿No? ¿Silver? No, es Chrome Es Chrome No, yo me equivoqué Es Chrome Es Chrome De la marca Mission Models Que a mi En juicio Es Como el mejor Aluminio Que hay No es por hacer Propaganda Pero es la verdad Porque lo he ocupado Todo Seca rápido ¿Y qué primer Usas para Para que quede Con ese trabajo? Buena pregunta Porque Si yo le pongo Primer Al plástico Y después Tiro el aluminio No me voy a quedar Con esta terminación Porque ¿Se alcanza A ver el brillo Que tiene? ¿Se la pasó? Bueno El primer Por muy Suave Y fino Que sea Es una superficie Que es porosa Y que es ultramate Entonces Si después Yo tiro Claro Porque está ideada Para que agarren bien Pinturas de este tipo Y agarran súper bien Yo antes Cuando no ocupaba primer Manipulaba el avión Y yo realmente Me había cuenta Que en todos los bordes De las alas Le había sacado Toda la pintura Con la transpiración De los dedos Y todo Y tenía que retocarlo Después dije Ya voy a ocupar primer No voy a ser tan Tan poco ortodoxo Y ocupaba primer Y me daba cuenta Chuta Si mejor Agarran malas pinturas Doy menos capas De pintura También Porque es como Pintar arriba el papel Y no pintar arriba Un plástico No sé si me explico Un poco así Bueno Pero para el aluminio Al aluminio Directamente sobre eso Y era la única manera Que no se notara O que se notara menos Pero normalmente Ese es uno De los problemas Que hay Con esta pintura El problema entre comillas Porque Aquí Pueden haber Detalles Un montón de detalles En el lijado Y no necesariamente Termino con una lija Tan fina Pero cuando Ocupo un acrílico De este tipo Para pintar el avión Desaparece todo Lo cubro todo Todas las pifias Todas las rayaduras Que podrían haber avido Ya me las saqué De encima Porque este tipo De pintura Me ayuda Este tipo de pintura Me delata Absolutamente Todas las pifias Que pueden haber quedado Hasta las pelusas Que habían Por no limpiar bien La maqueta Antes de De ponerle La pintura Aparece Perdón Bueno Ustedes deben de usar Acrílico Yo uso el malte Ya Pero con el malte No pasa Más o menos Yo he hecho Mastillo de repente Es que es más gruesa Esa pintura Es un poco más gruesa Y eso ayuda Un poco también Tú ocupas Los jumbros Aluminio Los jumbros Estoy usando Los también Ya pero yo he usado Jumbros Aluminio Y Que es igual Como estás mostrando ahí A mí La he usado Masilla Y No he tenido ese problema Que Ustedes han usado Ese tipo de pintura Es que mira Tengo que ser súper franco A mí me encantan Los jumbros Yo maquetí 25 años Con jumbros Y sigo teniendo Esas pinturas Y de pronto Las ocupo Y Y si ahora ocupo Esta No es porque Esas necesariamente Mejor Sino que Sencillamente Porque me ahorran Más tiempo Porque Yo con un secador De pelo Puedo armar Y terminar Una maqueta En un fin de semana Pero si es invierno Y estoy jugando Jumbros Tengo que esperar Tres días Que la pintura Se seca Para poder Agarrar Más maqueta Con la mano Entonces ese es el problema Y eso fue lo que Finalmente hizo Que yo me Me cambiara Entre comillas Porque Depende del contexto Si yo estoy Pintando un auto Y quiero un color Gloss De verdad No lo voy a lograr Con esto Porque esto Me obligaría A mí A barnizar Y cuando yo Barnizo Se nota Que hay un producto Arriba de la pintura No es que la pintura Este así Y ahí yo recurro A los Hambron Gloss De verdad Y por eso Sigo ocupando Esas pinturas Otra ventaja Que encuentro yo Del acrílico Es que si cometo Algún error O algo No me gustó El tono Es muy poco El aporte De grosor De pintura Puedo Volver a pintar Encima Y siguen apareciendo Todos los detalles O con una Lijada muy suave O incluso Limpiando La maqueta Con glases Puedo volver A sacar Toda la pintura Entonces en ese sentido Un poquito Más amable Las humblas Son un poquito Más satánica En ese sentido O sea Sacar la pintura Jumbro El seca De una maqueta Soba Cáutica Con los problemas Que pueden ocurrir Que faltan Un rato Otra Pero son pinturas Super nobles Tienen un agarre En fin Pero más que nada Como digo Es un asunto De ahorrar tiempo Con un secador De pelo Yo normalmente Yo cuando ya Terminé de armar Yo pinto Y hago Waiterini En un día Eso no lo podría Hacer de pronto Con las otras pinturas Pero cuando viene Alguien y me dice No son mucho mejores No mentira Todas las pinturas Son buenas Es lo mismo Que cuando dicen También Que tal marca Es mucho mejor Que la otra Son todos los acrílicos Más o menos Bueno Lo que pasa Es que si tú Tienes una de estas Que es para aerógrafos Y la ocupas Para pintar una figura No te va a gustar Está claro Porque la hay que Hay 500 capas A algo Porque es una pintura Que trae otra consistencia Y tiene otra concentración De pigmentos Pero si yo ocupo Un acrílico Que si es para figuras Obviamente que Es distinto Y esta Probablemente No me va a aerografiar Bien como si lo hace esta Porque esta viene diluida Con un porcentaje De pigmentos Si yo diluyo esta Para tirarla con el aerógrafo Que también lo puedo hacer Le arruino un poco La composición De los pigmentos Por lo tanto Ya no es tan cubriente Por eso digo que Las que son para pincel Son para pincel Y las que son para aerógrafo Son para aerógrafo Obviamente que si tengo Una que es para pincel Y la quiero tirar A la aerógrafo Porque no tengo Una que es para aerógrafo La diluyo Y la ocupo Y la ocupo A la aerógrafo Ahora Me acordaron De algo súper bueno Que quería dar Un tip Una recomendación Porque los acrílicos Son mata aerógrafo Y mata aerógrafo barato Y yo ocupo Aerógrafo barato Y voy a explicar Por qué Que esto es súper útil En los aerógrafos Que son de alta gama Digamos Más caros Vienen un níquel Que es de muy alta calidad Acá Por lo tanto La pintura escurre Súper fácil Y además Es súper fácil limpiar Pero en los aerógrafos Baratos Que la mayoría Nosotros Ocupamos aerógrafos así Ese níquel No es tan bueno Entonces la pintura Tiende a pegarse más Y cuesta limpiarlo Un poquito más Y como son acrílicos Al agua Normalmente uno comete El error De poner esto Bajo la llave Y resulta Que el agua Se mete acá Y acá no hay nada Níquel Todas las piezas Que están allá adentro Son de fierro Fierro A la semana Están naranjas Entonces de pronto Yo tengo un aerógrafo así Que lo llevo ocupando Dos semanas Y que lo he estado Limpiando así Y de repente digo Qué raro la válvula Está raro Y sale Pero no sale Y empiezo No es la dilución De la pintura No Es porque Lo hay estaba mojando Allá adentro Durante una semana Sin secarlo Y si tú Desalmas esto Y miras para adentro Te da cuenta Que están todas las piezas Negras Oxidadas Murió el aerógrafo Por lo tanto Hay que tener cuidado En hacer que los líquidos Entren donde tienen Que entrar Y no acá Si tú haces eso Le das una vía útil De un aerógrafo De estos que son Relativamente baratos Por el tiempo que sea Mientras no se te caiga el sol Quería hacer esa salveada nomás Porque Me pasaba cada rato Ya con el quinto Que había comprado Y dije Chocotas Estos aerógrafos No duran nada Y era porque Les metía agua Donde no había Que meterles agua Nada de esto Está niquelado Yo mojo todo esto Y se pone color naranja Acá no Yo esta copa La puedo dejar En una taza con agua Un mes Y no se va a oxidar Porque tiene otro Tratamiento Yo igual En esa parte Cuando lo lavo O sea Cuando lo limpio Le echo un poco de vaselina También Para el Sí También Porque con eso Le das una capa O esto Sí También El glase Tiene El alcohol No oxida Y tiene un montón De alcohol Y es relativamente Lubricante Entonces normalmente Cada vez que yo Termino de pintar Lo hago funcionar Harto rato Con glase Y lo dejo así Ya Vamos a partir Por La técnica De la laca De pelo Primero ¿Me parece? Así que vamos a dejar Esto a un ladito ¿La técnica de cuál? De la laca De la laca De la laca de pelo A ver ¿Quién es la que usa usted? Yo como cualquiera Que no tenga escrito Nada Paranormal ¿A qué me refiero Paranormal? Que hay unas Que ponen Extra Súper fuerte A prueba de agua A prueba de Para una belleza Extrema Claro Será distinta Esa laca A lo mejor Va a quedar Una capa muy gruesa A lo mejor Me va a costar Más descontrala Entonces La que diga Normal ¿Qué marca? Da lo mismo La que diga Normal Ya voy a contar La verdad Ocupé una Ocupé una Laca extra fuerte Y yo estaba acostumbrado A dar dos Tres Pasadas Digamos con esto Y con la extra fuerte Me quedó como si lo hubiese Bañado en miel Entonces ¿Para qué le puedo contar Cómo fue la experiencia Del descontrol con la pintura? Entonces La que diga Normal Acá un montón de gente Me dice Oye pero es que ¿Y el líquido Para descontrol Que venden? A ver Es bueno Es bueno Ya Voy a Voy a No voy a contar La verdad Y van a creer Que estoy haciendo propaganda Pero voy a contar La verdad Con el líquido Para descontar Uno tiene más control Sí es verdad Es verdad Yo de De amarrete nomás Porque una de estas Laca Me dura como Como tres años Y vale duca Y vale dos duques ¿Está bien? Y bueno Creo que lo sí es para una cosa Ustedes han visto Las viejas ponernos Se laca en el pelo Le dan a la lata Pero así que Se van las moscas De la casa Así que a una ¿Qué pasó? Se está quemando algo No Se puso laca La señora Ya Esto es muy poco Lo que uno ocupa Entonces te alcanza Un montón Pero un montón De maquetas ¿Te fijas? Pero también tengo El líquido para descontar Porque quise probar La diferencia Así como probé Todos los aluminios Para ver cuál es El que queda mejor Para mis aviones También probé No hay mucha diferencia Entre las diferentes Marcas de líquido De descontar La única diferencia Es que hay alguna Que tiene que es Más potente Que la otra Por lo tanto Es más fácil Sacar la pintura Y hay otra Que no te permite Sacar Toda la pintura En algún minuto Entonces ¿Cuál es mejor? La pregunta es ¿Qué es lo que quieres Hacer tú? Si yo estoy haciendo Un auto abandonado Que ya no le queda Casi nada de pintura Lo más probable Es que voy a ocupar La que es Heavy shipping La que es heavy shipping Si yo quiero hacer Un trabajo De descontar Pero hasta por ahí No más Entonces voy a ocupar La otra Ahora Todas las pinturas Se pueden descontar Del mismo modo O sea ¿Da lo mismo Desconchar un blanco Y da lo mismo Desconchar un verde? No Y ahora voy a explicar ¿Por qué? Porque este color Es súper cubriente Yo ahora aplico Esto sobre el aluminio Dos pasadas Y me queda Una capa Muy delgada De pintura Y el color Está cubriente Por lo tanto La capa Es muchísimo más delgada Y es mucho más fácil Atacarla Después con el pincel Con agua tira Y sacar La pintura Que yo quiera Y tengo mucho más control De hacer un trabajo fino Como esto Que voy sacando Exactamente Donde yo quiero Y la cantidad De pintura Que yo quiero Pero ¿Qué es lo que pasa Si yo, por ejemplo Estoy haciendo Un Un Caterpillar Uno de estos carros De construcción Color amarillo El amarillo Es un color cubriente Luego tienen que Como tres o cuatro Cinco capas Para que me quede El amarillo Potente Potente Por lo tanto No lo voy a poder Desconchar así Me va a pasar De que voy a tratar De desconchar Y lo voy a descuerar Voy a sacar Trozos gigantes Que se me va a empezar A como desenrollar La pintura Y claro La voy a poder Desconchar Pero no A ese nivel fino Como eso Entonces esto Y esto también Me obligaría A poner una capa De blanco también Para poder meterle Menos capas Y el blanco De pronto Se me va a notar Y yo no quería Blanco Lo estoy colocando Solamente para que Esto está cubriente Entonces estos colores Obviamente Son más difíciles De desconchar Yo por ejemplo Hice un Caterpillar justamente Y lo terminé Desconchando con pincel Porque no me quedó bien Hay gente que coloca Esto en el aerógrafo Para hacer un trabajo Así como fino Nada Yo agarro esto Tal cual Y lo pongo Directamente Sobre el aluminio Así que Lo voy a retirar De la cámara Un poco Pero Y aquí Le he puesto Solamente una vez Y Da un poco de miedo Porque es como si Uno lo hubiese Estropeado la pintura Lo hubiese Y aportado con una capa De algo Pero se van a dar cuenta Que en un ratito Se va a secar Y va a quedar Casi como si No lo hubiese puesto Nada Voy a repetir Esa operación Como dos veces más Para Porque yo sé Cuantas capas Necesito De acuerdo Al tipo de trabajo Que yo quiero hacer Se fijan Que esto se secó Y ya no se ve Esa capa Como si lo hubiese Tirado a paní brillante ¿Volvió a quedar opaco? Sí Bueno Si yo quisiera Raspones suaves Yo creo que Con eso basta No le pondría Nada Pero yo no quiero Raspones suaves Vamos a hacer un trabajo Parecido a este Así que Le vamos a volver A poner otra capa más Y seguimos contando Chiquitos Mish Ya Esta es la última capa Que le vamos a poner A ver que se seque José Sí Mira Emilio Tiene una pregunta Ponte fuerte En la pregunta De Emilio Dice Pregúntale a José Cómo hace Para que los metales Tomen ese color De castado Por favor Por favor Que está en concepción Está muy lejos Hola Emilio Mira Lo que pasa es que La gente cuando pinta Un avión color aluminio No sé si se han dado cuenta Que no le hacen mucho Waitering A lo más Pannellado A mí no me gusta eso Porque la terminación De aluminio Por muy buena que sea La pintura Para mí Tiene un aspecto Juguete Y lo primero que yo hago Es después hacer un filtro Que lo vamos a hacer al final Buena pregunta Este producto Que está acá Yo lo ocupo para todo Lo ocupo para envejecer Todo tipo de pintura Lo he ocupado Incluso hasta en figura Este producto A mí no se me puede acabar Lo ocupo para tanque Lo ocupo Como lo que vamos a explicar ahora Porque por ejemplo Contestándole a Emilio No sé si se ve El aluminio acá Que se ve Un poco real Se ve muy juguete El efecto Del descolchón de pintura Está bien logrado Pero el aluminio molesta Se ve como poco creíble No se ve un avión viejo No se ve un avión antiguo Bueno No hay transición Es muy brillante Exacto Y este otro lado Cambia el asunto El aluminio se ve viejo El aluminio se ve más gastado Se ve más Se ve más acorde Porque si el avión se ensucia Se ensuce No se va a ensuciar solamente La parte donde está la pintura Eso es porque todo esto Tiene un filtro Que es el sello De lo que yo hago Al final Todos los aviones Que hago yo Mucha gente se ríe Y me dicen Hoy todos tus trabajos Tienen como Un efecto medio sepia De todos mis trabajos En mi pionera En mi diagrama Es porque a todos Le meto Me gusta mucho este producto Este color Es un color Que pasa por Suciedad Abandono Grasa Aceite Un montón de De cosas Lo ocupo mucho Para ponerlo por debajo De los aviones ¿La cámara? Está en la cámara Esta Hay varios tonos Hay unos invernales Hay unos verdes Yo ocupo este Que es el clásico Para aviones Tanques Para todo De hecho Bueno Este producto en realidad Está hecho para hacer Efectos de striking Como dicen los gringos Que son los típicos Chorretones Como dicen también Los chorretones Y que obviamente Hay de diferentes tonos Porque obviamente Hay maquetas De diferentes colores Y yo quiero Que el efecto se note Entonces Hay algunos claros Sobre colores Base oscuro Y viceversa Este es como Medio como in Porque lo puedo colocar En colores oscuros Y se va a notar Relativamente bien Y sobre todo En colores claros también O sea Yo hago un filtro Y un paneliado Que lo ocupo Para dos cosas Lo ocupo para Filtro Y para panelear Sobre colores Como el aluminio Queda muy bien Y en realidad Sobre cualquier color Ahora cuando yo digo Panelear O hacer filtro Es una pega Que la tengo que hacer Por separado Que aquí no la voy a poder hacer Y voy a explicar por qué Si yo paneleo con esto Y me hago una solución No es cierto Para poder ir pinchando Por capilaridad Y dejar de que Este producto Corra por las líneas Y me lo deje paneleado Yo no puedo poner El filtro después Ocupar esto Y diluirlo Y ocuparlo como filtro Porque voy a volver A sacar El que yo puse Como en el panel No puedo trabajar Las dos cosas Al mismo tiempo Y esto Es una solución Oleosa Es lo mismo Que poner una gota De aceite En un plástico ¿Cuánto se van a secar? Harto rato Entonces O paneleo O lo ocupo de filtro Puedo hacer una cosa Primero O la otra Da lo mismo Pero tengo que esperar Tengo que esperar Un par de días Pero el hecho De que te quede brillante Y casi espejo A la superficie No te implica El filtro Que se acostuma a usar En el opaco ¿Cómo lo usas? ¿Con aerógrafo? Con pincel ¿Con pincel igual? Sí Pero a ver Para responderte No te entendí ¿Te preocupa Que yo vaya a afectar La terminación del aluminio? Sí Lo hago a propósito Porque no me gusta El aluminio así de nuevo Porque se ve un juguete Sí Me gusta el aluminio así Entonces Yo dejo que el filtro Se note Y sé que ahí De hecho No sé si se alcanza A procesar con la cámara Pues sí ¿Se alcanza a ver El producto todavía ahí? Sí Y acá se ve En todas estas partes Sí Apaga el brillo El producto Apaga el brillo Y ya queda un aluminio Sí Pero a mí me gusta El aluminio más apagado En los aviones Ya es una cuestión personal O sea Hay gente que hace un P47 Con el aluminio brillante De hecho Le ponen el piloto al lado Y se le ve la espalda Al piloto Con un espejo Ya está bien Es asunto de cada uno Pero yo prefiero El aluminio más Más opaco Porque me gusta más La chatarra El waitering Lo otro es como De avión de festival aéreo Recién pulido Salido a fábrica O un Red Bull Que es Claro Vamos a ver Ahora Esto que lo vamos a ver después Bueno Lo vamos a ver después Así que no Es que No sé si se alcanza a notar Todas estas manchas café La gente cree que yo puse Como 10 colores distintos Ahí en el área Mentira Acá hay dos colores Sobre el color base Nada más Pero toda esa variedad Cromática Por decirlo de algún modo Me la aportó Este filtro que está acá Solo que en algunas partes Está más concentrada Y en otras partes Está menos concentrada Y da la sensación De que hay un montón De colores acá Pero son solamente dos Nada más El color trabajo es de ilusión El color trabajo es de ilusión Sí Mira Vamos a desconchar esto Y nos vamos a ir de lleno A cómo hacer estos microchipping Con colores más claros Que se ve horrible Cuando no tiene el filtro Ahí está sin el filtro ¿Se alcanza a ver? Sí Yo no podía dejar el trabajo así Se ve como que ¿Qué hizo este gallo? Ahí está lleno de gusanos En el avión arriba De diferentes colores Una vez que le pongo el filtro Que es así Porque lo bajo Aquí está Está exagerado Y lo hago exagerado Porque sé que cuando Lo ponga el filtro Lo voy a bajar Y va a quedar así Ya Vamos a tirarnos Con la fritura Por eso traje este verde Para poder hacer Ese trabajo ahí Ya Vamos a tirar este mismo Recuerden de ponerlo bien Al centro El ala Ocupa el liberador De al lado A la pintura ¿El qué? El liberador de pintura ¿Qué es esto? ¿Cómo manejo esto? ¿Pero qué querés? ¿Aire? Es como una válvula De una cápsula espacial Y todo esto Se nos mareó los consejos No, pero si trajo Es un compresor Sí Oye La mayoría de los aerógrafos Traen esta boquilla Obviamente ¿El profesor? Ya Esta boquilla Para lo único que sirve Es para proteger la aguja Que cuando no está Está el gatillo libre Digamos La aguja asoma Entonces basta con que Al aerógrafo le pase esto Y se me dobló la aguja Bueno Pero cuando yo pinto Se empieza a acoplar la pintura Y no sé si le ha pasado Que están pintando Ya están casi terminando Y dicen Esta suerte del maquetista chileno De que hasta aquí No me he condoreado Y ese terror De que no se vaya a echar A perder nada Y están terminando Y pan Las gotas Caben medio horito arriba Salen Los pedazos de avena cuaque De avena arriba de la maqueta Bueno Eso pasa porque Si no le van a sacar esto Tienen que estarlo limpiando Constantemente Yo lo saco Y prefiero ocuparlo así Así que Ahora si fuera un aerógrafo De 200 mil pesos Lo ocupo con la hoquilla puesta mejor Y lo voy limpiando Cada rato Obviamente Pero Aquí voy a llorar menos Si se me cae este Porque no es tan terrible Ya Este es el mejor lugar Para probar el aerógrafo Sí Eso es cierto Es inevitable Sí Es verdad Ayer lo probó en servilleta Acá Perdón Acá hay maquetistas de guantes Así quirúrgicos Mira yo he llegado A ver por las manos Todas pintas A los rodillas ¿Quién usa guantes? Yo A veces Yo la tengo Una foto Un maquetista Europeo No sé quién era Con máscara Con guante Si Si Cayo sale a respirar Al patio un rato Yo no podría maquetear Así en el verano Con guante Y con máscara A los Que uso Una mano Cuando el hijo La que tenía ahí Ah pero ¿Querés que lo pinte ahí mismo? Sí Te voy a ensuciar la base No importa Se está grabando Ah Yo uso mascarilla Que uso el malte Así que Yo uso más Ahí Ahí que hace Río Ahí 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 Todos los esfuerzos Para grabar Ahí Mira voy a hacer Algo a propósito Que es dejar Dejar áreas Que casi No tiene pintura Para que vean Cómo reacciona La laque Y otras partes Con la pintura Un puntito más Más denso Que es lo típico Que hago En los aviones japoneses Cuando Les quiero Hacer este efecto Porque no pinto De manera Totalmente regular La maqueta ¿Me explico? ¿Me explico? A donde sí Voy a insistir En los alerones De tela Porque no creo Que me convenga Que se vea El color aluminio En el alerón De tela Así que ahí Obviamente Lo voy a avisar Pero vivo solo Da lo mismo Tenía un gato Que se fue Por lo mismo Listo Ahora Alguien me puede decir Pero termina De pintar No Yo cuando hago Este tipo De trabajo Dejo algunas áreas Donde hay muy poca pintura Otras donde hay Un poco más Y un poco más Porque Como en este caso Vamos imaginando Que estamos haciendo Un aviones japonés Bien carreteados No necesito Que esté la misma Intensidad de pintura En todos lados No sé si se fijan Que aquí empezó A ocurrir El craquelado El craquelado Única y exclusivamente Porque con el aire Del compresor Yo ya empecé A atacar El efecto De la De la laque Pero A esta pintura Muy 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 delgada Incluso lo puedo hacer Con agua fría Va a salir la pintura Así pero Incluso Se suelta tanto Que se producen Como islas de pintura Que quedan sueltas Y de pronto Yo digo No Saqué mucha pintura Y digo Voy a dejar Este continente Que está flotando De pintura Lo voy a dejar Ahí mismo Y cuando se seca Se queda ahí No se va Pero lo voy a poner Un poquito más Si haciendo el compresor Es mucho mejor Se me va a notar El dedo Ahí donde puse Pero bueno Ya Ahí sí Vamos a limpiar ¿Tienes papel? Sí Ahí Papel Papelillo No más rato Oye aprovechamos Mientras limpio esto Conocer a nuestros invitados Hoy sí Un saludo Ustedes son de España Obviamente ¿Qué bar de España? Santander ¿Por qué tal? Bilbao Bilbao ¿Maquilistas? Sí Yo le voy al Barça Son maquinistas Por eso están en una tienda Para quitar Puede ser algún regalo Oye Podría haber estado Cominando Para afuera ¿Qué están haciendo acá? Oye ¿Cómo conocieron la tienda Ustedes? Por Facebook Ah ya conocían Sí O sea Vinimos a visitar la tienda Hoy No sabíamos qué Están de vacaciones Acá en Chile No, yo llevo 8 años ya ¿8 años? ¿6? Guau Ah ya Así que sí Vinimos a vacaciones Ya Venimos a vacaciones Conocimos a nuestras mujeres Y nos quedamos Bueno mira Vamos a hacer esto Con agua fría No más ¿Te puedo pedir un vaso de agua? Ay Sí Dos euros Dos euros Ya Y la voy a Aquí Aquí Agua No si es agua No Sí Ya no queda Y esta tapa Aquí Ya Vamos a ver acá Vamos a ver Cómo reacciona Esto Recuerda que tenéis La cámara Ahí sí Y el pincel Da lo mismo ¿Cuál es que el pincel? Da lo mismo Obviamente si yo puse una capa Muy gruesa de pintura Me va a costar Sacarla más Entonces voy a necesitar Un pincel Más abrasivo Esto como una capa Muy delgada de pintura Me basta con esto Pero si yo Si yo hubiese puesto Más pintura Hay algunas personas Que agarran los pinceles viejos Y los cortan acá Y les dejan No sé Dos milímetros Y como está muy cercana A la base Esos pelos Están fin Incluso te sirven Para rayar Y hacer ese tipo de cosas Pero aquí como vamos a hacer Un trabajo similar Al que está ahí en el avión Ahora Yo al minuto de desconchar No lo hago al lote No No saco en cualquier parte Sencillamente porque sí Sino que trato de generar Patrones Como este Si ustedes se fijan Acá hay una parte En donde Desconchón Terminó ahí Terminó acá Y está atrapado Por esta línea de plástico Que está arriba Y esta que está acá abajo ¿Se nota? Sí O por ejemplo En esta área Que es donde los pilotos Normalmente ponían El tránsito Para poder subirse a la cabina Pero paró En esa línea que está ahí Yo hago ese tipo de cosas Para que no queden manchas Porque sí no Sino que de alguna manera Juzgar con los detalles Que me está regalando el plástico Y eso hace que sea más creíble También da la sensación De que a lo mejor Reemplazaron Alguna lámina de aluminio Que había estado dañada Y pusieron una nueva Que ni siquiera la han pintado Sobre unas Que ya estaban Con la pintura desconchada No voy a lograr nada de eso Si es que yo Me pongo a hacer pelotas Por cualquier parte Y voy a generar Ese efecto de perro dálmata En donde coloqué Por todos lados Y que no Que no tiene mucho sentido Rellenen con un chiste Aquí algo Que sale súper fácil Con la lámina Sí Pero ojo Que le puse tres capas Después Después El sobrante De la pintura Con otro pincel Cuando esté seco ¿Sale? Mira Buena pregunta Porque a veces Cuando la pintura Es muy gruesa Pasa que Cuando Les armas Unos pedazos Quedan flotando Ahí en la maqueta Y se juntan con otro Y puede que le des Se secan y quedan ahí Y le das un poco De textura a la pintura Que tú no querías Entonces cuando veo Que hay unos pedazos Que andan dando vueltas De pronto Con el mismo pincel Los saco De la maqueta Para que no se me vayan A montar Una isla de pintura Con otra isla de pintura Y me empiecen a Que se nota Y además Le da textura Después tú miras la maqueta Y queda Irregular Entonces eso Trato de ir limpiándolo En el minuto Aquí es donde De necesitar Un pincel Un poquitito Más power Porque aquí Hay más pintura ¿Tienes un molde ahí Entre o algo así? Sí Es lo caro Tengo unos de oro Pero ese me va a rayar No he tenido madera No, no tengo Ah, no ¿De qué te puedes servir? Ya Déjalo ahí No me dan la vocación De la tienda esa de Mario Aquí pasó eso Mucha agua De pronto la pintura Se arruga Y en un lugar En donde tú no querías Afectar la pintura Lo dejas así Y esa arruga Cuando el agua se evapora Desaparece Es como que la cama Se hace sola Ya La marca está soltera ¿Van a pasar a la montaña? ¿Y lo otro cuál es? ¿Y cuántas? 1.350 ¿Cuánto tiempo hay que esperar Para que La crítica Lo agarre bien En la laca? Más o menos Si es que Lo pasamos a llevar O algo Que ahí parece Que Ahí está hablando Hasta una uña Lo voy a pasar Y lo que pasa es que Yo hice Bien exagerado Esto A ver Por ejemplo Puse tres capas De la que pelo Y además puse Una pintura Ustedes vieron Súper Diluida Y una sola pasada Entonces Esa es la mejor Combinación Para que la pintura Sea lo más Inestable posible ¿Me explico? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Media hora? Ya, tranquilo ¿Qué pasó? ¿El moderador? ¿Eso no podríamos estar Todo el día aquí? No, es por la cámara Si no, la batería Ya, entonces En vez de hacer El efecto que vamos a hacer Acá Lo vamos a hacer Todo en la misma ¿Les parece? Ya Bueno Bueno Se fijan Se fijan que Yo no descansé En cualquier parte Es que La gente dice Oye, qué bueno esto Y empiezan a sacar Acá, 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 acá Lo hice de manera aleatoria Y queda ¿Otro? Como una vaca Como un perro Árbata Entonces Yo saco Miro las líneas Que hay en el plástico Y digo Bueno, vamos imaginando Que esta tapa La sacaban Porque era la bóveda De un armamento No tengo idea La vamos a dejar limpia Porque es nueva Porque era de otro avión La reciclaron Y aquí donde Colocan cajas de herramientas Y todo Donde se paran Y pisan Saqué la mayoría De estas pinturas Pero La firmé de esta línea Para no avanzar Hasta el otro lado Y así voy generando patrones Que son como aleatorios Pero Se ve aleatorio Pero en el fondo Lo hice pensado Así No sé si me explico Y Y eso es algo Que se me ocurre en el minuto No lo tengo planeado Desde antes Sencillamente En la medida De que veo Todas las líneas Y los rivetes Que me regala La calidad Del kit de plástico Se me ocurre en el minuto Limpiar esa entera Aquí solamente Hacer descolchones finos Aquí hacer un descolchón grande Siempre va cambiando Hago esto de nuevo Ahora No lo tengo planeado Y lo voy a hacer distinto Es así O sea Yo lo hago así Obviamente Hay lugares Donde es más factible Que la pintura Se desconche Que en otros sectores Por ejemplo Lo que hice acá Que es lo que tiene que ver Con El acceso No sé Al cockpit Del avión Y lo de las alas No quise Sino que lo hice Con la decoloración Con diferentes tonos Que es lo que vamos a hacer ahora Consulta Sí En el caso De usar shipping Lo aplica pincel Lo aplica aerógrafo El producto Mira No sé si se puede aplicar El producto Exacto Pero Tú dices El que es de verdad Ajá Si no fuera a usar el Creo que se puede aplicar a pincel Pero Lo que pasa es que Ese producto No lo he ocupado nunca Lo que pasa es que Cuando tú lo aerografías En un plástico pintado Se generan pelotitas Y uno dice Chuta ¿Qué hago? No importa Se seca Y queda bien Eso pasa al aerógrafo A pincel No sé Es que es un poco como pintar Con télpera arriba Un plástico Te has dado cuenta Que cuesta cubrir Como que Cobra vía la pintura Y se empieza a arrugar Y se No No Cuesta pintar Pasa un poco eso Entonces lo que te podría pasar Si lo haces a pincel Es de que Tú crees Que has cubierto todo Pero en algunos lados hay Y en otros lados no Entonces después Cuando quieres desconchar Puede que en algunos lados Sencillamente no pueda Y en otros lados sí Puede que te pase eso Ya Ahora que esto está Un poquitito más seco Puedo hacer rayones Un poquitito más finas Ya Esto se ve como súper creíble Y todo Porque en el fondo Es pintura Desconchada O sea El efecto Porque está recreando Exactamente lo mismo Por eso cuando uno Hace esto mismo Por ejemplo Con pincel En un tanque Y lo hace con ese típico Color chocolate Oscuro Es todo un cuento Porque uno tiende a hacer Puros puntos Y puras comas Y nadie te cree eso Hacer a pincel Los desconchones Hay que saber hacerlo Tiene que ser un pincel bueno Con buena carga Pero muy filúo Y tener también Un criterio especial Para poder desconchar Para que no quede La sensación De que se subieron Las hormigas Arrilla del tanque O algo Sino que verdaderamente Se vea Convincente Vamos a preparar Una paleta húmeda Y vamos a hacer Una decoloración Acá con Aquí sí que necesito Agua Agua Voy al baño Y le doy Yo detrás Ya Esto Que es una esponja Para lavar plato Con agua Y le pongo Un papel vegetal Arrilla Que puede ser diamante Papel de horno Da lo mismo Este papel Tiene la particularidad De que Permite pasar la humedad Pero no el agua Porque hay una parte Que es acerada Da lo mismo Si la puse abajo Si la puse arriba El asunto Es que el agua En algún minuto No va a pasar Para arriba Ese es diamante Este es diamante Y si aparte de eso Se le aplica El retardante También Mezclando ¿No es necesario? Es que el retardante ¿Sabes qué es lo que hace? Hace que la pintura No sea cubriente Entonces cuando estoy Pintando una figura No me gusta que la pintura No sea cubriente A menos que ya esté En la parte final De las veladuras Y todo eso Pero cuando estoy Con los colores más sólidos Me molesta que la pintura No sea cubriente Y ya además Te deja una terminación Más satinada De la pintura De la que a lo mejor Tú querías Ah, verdad Y a mí me gusta Por ejemplo Para pintar figuras La pintura ultra mate Eso te deja ver Si las transiciones Están bien o no Cuando la pintura Tiene un brillo No te deja Barnizas más De la pintura Y recién te das cuenta Qué tan bien O qué tan mal Te quedaron las transiciones Por eso Yo un retardante Ahí no Ya Ahora Para saturar los colores Súper rápido Porque queda poco tiempo Puedo poner El clásico De ejemplo Estoy pintando una figura Un legionario romano Y tiene una clásica Falda roja Y le hice la sombra Y quiero hacerle las luces ¿Puedo llegar Y mezclar rojo Con blanco ¿Vas a ser las luces? Porque Puede ser un rosado Y lo primero Que me llega a la vista Son las luces Por lo tanto Aunque la falda Tenga más porcentaje De color rojo Y sean muy pocas Las luces Que dicen rosado La falda se va a ver Rosa Por eso uno tiene que Es todo un cuento Del asunto De la flor De los colores Pero se los voy a resumir En un método Cocinero Super simple Para saturar los colores Uno tiene que elegir Ciertos colores En que uno le da La versión más luminosa Pero sin tratar De cambiar la esencia De color No sé si me explico Tendría que ser Como un amarillo Por ejemplo ¿Con qué saturaría Yo un rojo Si quiero hacer las luces En una falda roja En una figura? Con naranjo Con naranjo Y con amarillo Y el verde Con gris Con gris Sí Pero para un efecto Más luminoso Y no apagarlo Amarillo también El verde tiene amarillo La versión más luminosa Del verde Nos vamos con amarillo Para arriba Con colores crema Pero nunca con blanco Nunca con blanco Celeste también ¿Por qué? El verde tiene azul También me sirve Entonces al final Los amarillos Y los colores crema O este celeste Que para eso lo ocupo Son los colores Con los que normalmente Puedo saturar Todo tipo de verde Hilo rojo Con amarillo Y claro Uno puede decir Sí, pero hay muchos Más colores ¿Con qué puedo saturar? La mayoría La mayoría de los tanques La mayoría de los aviones Son más o menos De los mismos colores Así que no me voy a complicar Tanto con eso Pero yo descompongo un color Y sé que un verde Tiene azul Y sé que tiene Amarillo Por lo tanto A lo mejor El color ideal Para descolorar Un verde Serían los calipsos Calipsos tirados Para amarillo Y todo Nada Vamos a hacer una porción De lo que hice acá Lo vamos a recrear Aquí en esta ala Para poder tirarle El filtro final Para que se den cuenta Como que Vamos a ver Si se secó esto Sí Ya Amarillo Ah, pero tengo acá Y este Está bueno también Y el celeste Y vamos a poner De nuestro color base Que quedó acá Por asuntos de tiempo Para poder aplicar el filtro Lo voy a hacer solamente En una parte ¿Quién no hace eso? ¿Quién no hace eso? Ya Más pegado La validación Ahí sí Ya Bueno, este es mi color base Vamos a poner un poquito acá Y obviamente No voy a partir Con uno tan claro Voy a partir con uno Que se diferencie Un poco nomás ¿Qué es lo que hago yo Con esta pintura? Mientras tanto Te explico Todos los perfiles Los mismos detalles Que me regaló el plástico De los que yo me serví Para poder hacer Un poco Los descontiones A mí me sirven También como guía Para poder perfilar Una placa Con otra placa Mucho de esto No es real Uno ve un avión En la vida real Y esto es fantasía Pero es que el modelismo También es atractivo visual Y por un Hay una cuota de fantasía También que es bastante grande Porque en ese sentido O aporta solamente Con realidad Y siempre hay una discusión O Con lo que también Se ve bien Aunque no necesariamente Sea real Si es por eso Los aviones No son bajo relieve Son láminas Superpuestas Así que en ese sentido Tal vez las maquetas Antiguas serían más correctas Es darle arte Digamos a las maquetas Cada uno da arte De su manera Aportas con la realidad En el sentido De que Si te das cuenta Las revistas Que te hacen Publicar estos productos Saturan demasiado Las maquetas Pero se ve bien Se ve bien Claro Entonces yo lo veo Es arte Cada uno lo pinta Como quiere Que se vea bonito Al final es arte Lo que está explicando Aquí vamos a descolorar Esta placa entera No se va a ver muy bien Pero después Tampoco No, después Cuando apliquemos el filtro Ahí se va a ver mejor Así que tranquilo Es que también Contra el tiempo Cuesta Pero Pero no estoy presionado No estoy presionado Queda un Queda un minuto de No, mentira Ya nos vamos a hacer Varias mezclas Completas Este avión Si que está carreteado Le pusieron Ayuda de otros aviones No, antes de Estar más No, antes de Y ya está listo. también, porque el desconchón también el desconchón cuando una pintura tiene un raspón o algo no necesariamente llega al aluminio pero si saca la pintura vieja y se ve la pintura más fresca la que está entre medio entonces también aprovecho para poder hacer ese tipo de cosas aquí vamos a hacer un le vamos a dar un toque a los efectos de las costillas del galerón ahí sí esto se va a ver súper exagerado y feo ahora, pero después con el filtro queda peor no, ahí queda bien ¿cuánto queda? ¿cuánto queda Pablo? muy rascado la barrita no se ve ya ¿en serio? está peor que mi celular no, pero cualquier cosa hace un cierre falso nomás para yo apagar la cámara me dice que tú no, porque no va a dejar la mitad después lo va a subir a YouTube hasta el toque y se corta la segunda parte el tiro pone ahí encima la segunda parte fue ahora con su depósito en la cuenta bueno, ustedes comprenderán de que esto mismo en calzoncillo con una Red Bull fumando y escuchando heavy metal es más grave entonces aquí y luego un caño apurando de hecho tuve que recurrir aquí al color base para poder tapar los descolchones feos que hice por apuro pero se va a ver bien ahí va a ir haciendo distintas luces ¿no? exacto y de repente las luces que te gustan exacto y si de repente me dan gana y hay un detalle que no es muy grande lo pinto entero lo paneleo entero ¿se ven bonitos los descolchones en los aviones japoneses? sí debe ser por el tono verde es que el verde descolchado sobre el aluminio lo hace mucho yo sé, es muy bonito lo hay en el japoneses bueno, yo armo tanques, pinto gustos, de todo pero de la aviación lo que más me gusta son los japoneses tal vez porque te dan la oportunidad por el mal estado de las pinturas y todo de poder darle un poquitito más al wasting porque los aviones alemanes tenían un protocolo de cuidado un poquitito más las pinturas eran de mejor calidad los aviones los pasaban encerando ¿y los antiócios que tenían los japoneses también? ¿eran como bien raros los tonos? sí, ojo que no todos los aviones les ponían imprimantes los de la Pontetube es muy raro ver un cero japonés de ese color blanco que no era blanco porque tenían un imprimante rojo entonces esa pintura no se desconchaba pero por falta de recursos y después cuando la guerra ya estaba más avanzada y le tiraban verde al lote incluso hasta con una escoba arriba del aluminio esa pintura no duraba nada nada más que los japoneses usaban un aluminio que era un poquitito más delgado que el de los americanos entonces se estresaba mucho más fácil y eso también ayudaba a que la pintura se saliera más rápido porque un avión evolucionando en el aire se contrae, se dilata, se tuerce lo mismo que dices tú el aluminio era tan delgado que el avión era más rápido que en esa época si lo gringo nunca se ha hecho pero si le hacían hoyo al asiento hasta que fuera más delgado y de hecho le ponían pintura de mala calidad para no agregarle peso tal cual el avión era tan rápido que como dices tú todo el material era tan liviano lo malo que tenía ese avión es que no le daba protección a los pilotos nada nada, casi nada increíble pero si un piloto más o menos conocido un as japonés iba caminando a su avión para ir a combatir con paracaídas le dirían me estáis guayas si no ocupaban paracaídas eso era para estáis locos, qué paracaídas tú te parás ahí al lado de un cero con un chuzo y lo tirás fuerte por el fuselaje de un lado para otro pásalo a nuestro lado ¿cuánto queda? ¿cuánto queda Pablo? pero ponle ahí segunda parte al tío el próximo sábado ya, hice súper rápido esta cuestión así pero que ni yo me lo habría permitido pero no importa la vamos a tirar vamos a esperar que se seque eso y la vamos a tirar el filtro ya mi selección empieza ahora vamos a ocupar esto vamos a jalar el bebé un rato yo siempre ocupo dos porque no sé, pues un amigo mío compraba esto nuevo y empezaba oh, está bueno esto lo exquisito lo dejó café en dos segundos con el frasco lleno ah, pero es que no entonces yo saco aparte acá y voy ocupando solamente lo que necesito obviamente y lo preparo siempre aquí oye el micro descontión con diferentes tonos lo hice súper al lote pero por efectos de tiempo yo creo que se entiende como voy a aplicar esto ustedes me ven así nada está loco este gallo pero así lo hago yo y ahora vamos a sacar un poco que hay no voy a ir aquí ¿qué es el secreto? te lo escucho Yo sé lo que pensó alguien por ahí ¿Qué hizo? La cagó Pero no Un poco El streaking grain Te lo voy a pasar después Curiosamente lo vende Pablo acá El diluyente para esto Puedo ocupar el odorless thinner Pero ojo que el odorless es un poquito más fuerte Pero sirve, funciona igual ¿Sí? ¿Más acá? Perdón, perdón Necesito un ojo de papel ¿Vení? ¿De acá? ¿Va? De aquí, ahí está Ahora, yo soy chatarrero Y me gustan los aviones carreteados y viejos Por lo tanto, abuso harto De la cantidad de este producto que dejo después Pero Aquí lo vamos a hacer un poquito más limpio Más tambien Lo ideal Lo ideal Como les he explicado antes Es que yo lo hubiese paneliado primero Y después lo hubiese aplicado esto como un filtro Pero por efectos de tiempo No vamos a poner No, abrí la casa No, abrí la casa Oye, el pincel ¿Cómo puedo traer el pincel? Parece un Un dibujo Que una huella digital Como no está el avión completo Y no lo puedo tomar de zona segura Y tengo que tomar el ala directamente Me quedó una huella metida por ahí No, abrí la casa Gracias 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 Gracias. ¿Cómo vamos, Pablo, con el tiempo? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Gracias. Este es el rubu saco. Un rubu saco. Una noma, Shultado. Sí. El streaker que están usando es en América. Sí, porque es al aceite. Claro. Entonces, ¿no tiene, generalmente cuando usas enamel y con acrílico, tú barnizas un satinado o barnizas? Y en este caso no lo has barnizado porque has usado laca. No he barnizado nada, pero te voy a contar mi verdad. Nunca ocupo barniz. Te voy a decir por qué, porque yo recurro a pintar de pronto con agua. Si esto yo lo hubiese barnizado con acrílico con barniz al agua, y después yo vengo aquí con un poco de agua para hacer esto, y me habría dado cuenta que habría descascarado. No puedo. ¿Te fijas? Y como yo normalmente todos los emblemas los pinto con máscara, yo no ocupo barniz. Porque también hay una cuestión escalar, que el barniz, por muy fino que sea, y bien diluido y aplicado en capa y todo, para mí visualmente siempre es una capa de algo arriba puesto de la pintura. Siempre se va a ver así. No es el color así, es algo arriba del color. Y a mí esa sensación me molesta. Entonces yo normalmente no ocupo barniz. Por eso no puedo pegar las calcas, tampoco, porque lo ideal es una superficie súper gloss. Y por eso eso me obliga a mí a pintar todos mis emblemas. Y no ocupo barniz. Y también por lo mismo elijo pinturas que las que van a quedar finalmente, las que se noten más, no éstas, tengan una terminación que sea relativamente satinada. Porque si de pronto tengo que pegar alguna calca que no la puedo reproducir yo, por lo menos sé que con un sete y un décal fix se va a pegar bien igual. Pero, por ejemplo, estas pinturas Vallejo, o muchas de las MIG, son satinadas. Y con esa terminación a mí me basta. No necesito aportarle nada. Sí he ocupado barniz es cuando ya sé que no le voy a hacer absolutamente nada más, y es un avión abandonado que quiero que quede ultra opaco, entonces le tiro el barniz opaco al final, pero sé que ya no le voy a hacer absolutamente nada. Bueno, no lo voy a limpiar más esto. Lo voy a dejar bien cochino como los aviones que me gustan a mí. Ahora esto ya es decisión de cada uno. Lo puedo dejar más limpio, lo puedo dejar más sucio. Un poquito más. A ver, me ha estimado. ¿Puede poner la mano así? Ya, estamos listos. Hice una decoloración súper al lote con un microchip, súper al lote por falta de tiempo. Quedó buenísimo. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Me imagino con tiempo, ¿eh? ¿Ah? Me imagino con tiempo. Bueno, con tiempo lo hago un poquito más, como el cero que hice. Sí, qué rico, sí. Ese cero, hice un cero ahora hace poco, pero bien, no apurado. Y en calzoncillos, con retos, con germetas. Y fumando. Y fumando. Y ahí me quedó bueno, bueno. De hecho, ya me lo pidieron por ahí, así que estoy feliz. Ya. Esto está un trabajo apurado. Normalmente, cuando hago, llego a esta instancia, de esto, trato de hacer un panelillado un poco más decente, un microchipping más decente y todo. Esto es lo más rápido que lo puedo hacer en función de... Pero se dan cuenta de una cosa, que esta técnica es la que puedo aplicar a lo que sea. Sí. A lo que yo quiera. Gundam, tanque... La única diferencia es que a lo mejor no voy a ocupar un aluminio de base, voy a ocupar otro color, nada más. Y este efecto como filtro para panelear y el pincel, siempre. Porque nunca dejo el aerógrafo... O sea, nunca dejo solamente las cosas en el aerógrafo. ¿Y como un poco de escurrido, como oxido, te sirve también? Sí, también. Lo que pasa es que en este, y lo ocupo mucho, el streaking grind y este son los que más ocupo. Lo que pasa es que como es muy rojo para los aviones, como no se oxida, más bien lo tiro como por suciedad, por tierra. Claro, pero para carro, el rust, el rust, ¿cómo se llama? Streaking rust, lo ocupo un montón. Para hacer un grifo en la calle, de todo, herramienta. Lo ocupo de filtro también. Yo al típico dunkel, claro, cuando pinto un carro y le quiero dar un filtro, ocupo ese, a veces mezclado con este para hacer un tono intermedio. Una pregunta. Si hubiera querido panelarlo, ¿cuál hubiera sido el procedimiento? Lo panelo, dejo secar y después aplico el streaking. O como filtro, que yo traté de hacer las dos cosas al mismo tiempo y no me resultó mucho, o como filtro primero. Pero tienes que esperar tres, cuatro días. Porque de hecho tú al otro día, yo todavía con Quiet Spirit lo puedo remover. Le falta. ¿Te fijas? Como filtro, dejo pasar un par de días y después paneleo. O, paneleo primero, dejo que se seque y después como filtro. Pero lo ideal no al mismo tiempo todo como ahora que lo hice así. Y la segunda pregunta, continuando con lo que ha dicho el amigo, como no utiliza barniz, ¿cómo hace para que no se tire la pintura? No se pegue. Para que no se la lleve. Para que no se la lleve. El Quiet Spirit no es lo suficientemente potente, es el solvente como para arruinar la pintura abajo. Lo que sí tienes que tener cuidado, perdón. Que, a ver, yo sé cuánto tiempo me puedo demorar en limpiar esto, para, sé cuánto tiempo tengo en que lo puedo limpiar casi todo si yo quiero. Pero si yo, así como yo apliqué en bruto esto, me voy a contestar el teléfono y vuelvo 20 minutos después, no voy a poder limpiarlo tanto. Me va a quedar muy oscura la pieza. Porque se me va a haber secado. Y llega un minuto en que como no hay barniz de protección, ¿qué es lo que hace el barniz en el fondo? Mientras más brillante, yo puedo dejar una capa grotesca de esto y limpiarlo mañana y sacarlo todo. Pero como yo no ocupo barniz y estoy ocupando directamente sobre la pintura, yo sé que le puedo tirar a granel, pero lo tengo que sacar más o menos rapidito. Porque si no me va a quedar demasiado oscuro. Va a llegar un minuto en que no lo voy a poder limpiar. Claro, gracias por la paciencia y, no, medio apurado el trabajo, pero sí, eso es lo que sí.